3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 Hey, hey, hay que viajar, malditos ¡Safado! Tío, tío, ¿por qué crees que...? ¡Pique con Marquez! Aquí solicitan pique con Marquez, pique con Marquez Pásale, 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 Márquez, pásale Cuidado, cuidado, pásale Para estar libre, pase A ver, Marquez, primer lugar